¡Suscríbete al canal! 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 Música Yo te quiero Que solo tienes tú tan claro Como aquel sol que está en el cielo Y mi destino está en tus manos Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Tócale, tócale, tócale Los Star Boys Los Star Boys Dos en uno Somos los dos Somos los dos Me necesitas Igual que yo Igual que yo ¡Gracias por ver! No, no, no! No te quiero Sabo que yo Te quiero Sabes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Tequila. 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 Gracias por ver el video. Tequila 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 Tequila